FANTASTIC SHOW PRESENTA Selena Gomez planea celebrar el año nuevo junto a BLACKPINK Hola a todas y a todos, yo soy Garto BLACKPINK y Selena Gomez demuestran como han fortalecido su amistad Y pueden celebrar el año nuevo juntas Desde el enseñamiento de Ice Cream Las chicas demostraron que tuvieron una gran química A pesar de no poder conocerse en persona Para poder trabajar en este proyecto musical Su comunicación ha sido distancia Pero les ha permitido gogeniar bastante bien Y crear una gran amistad entre ambas estrellas Tanto así que podrían organizarse para decirle adiós al 2020 A través de las redes sociales BLACKPINK compartió una videollamada con Selena Gomez Su colaboración con Ice Cream No solo unió su talento y sus voces También las enlanzó a ellas Como personas que han demostrado que desarrollaron una estrecha amistad Y eso y Rose Tuvieron la oportunidad de conocerla durante un desfile de modas Pero sus lazos se han hecho mucho más fuerte con esta colaboración El grupo de K-Pop Compartió con Selena sus próximos planes Pues las chicas realmente desean poder conocerla definitivamente Y parece que sus planes podrían hacerse realidad próximamente Pues la cantante de éxitos como Rare Explicó que suele pasar el año nuevo con sus amigos o su familia Pero podría viajar a Corea del Sur Y estar con todas ellas Algo que emocionó increíblemente al Girl Group y a todo bling BLACKPINK ya comenzó a hacer planes con ella Como si se conocieran de toda la vida Nada mejor que recibir un año nuevo De oportunidades y sueños En compañía de tus seres queridos y personas reales Con las que has compartido parte de tu vida en el año anterior Aunque debido a la cuarentena Sus planes podían atrasarse un poquito más A menos que tomen las precauciones adecuadas Pues Selena Gomez sufre de lupus Y sufre un riesgo aún mayor Que cualquier persona promedio Las estrellas de IG también revelaron que a nivel de amistad Se encuentran con Selena Gomez Y parece que su relación evolucionó a grandes niveles Demostrando que la confianza que tienen la una con la otra Realmente es de otro nivel Puedes decir que trabajaron juntas Ahora pueden hablar sobre las dificultades que han tenido que afrontar En parte del trabajo O si tienen la sensación de haberse perdido en el rumbo Selena Gomez coincidió con las chicas Y admitió que ahora ellas también forman parte de su vida Y que ahora en adelante Va a estar con ellas a su lado Varios fanáticos compartieron los videos de la videollamada Y están muy felices De que ambas celebridades Pueden tener una gran conexión y relación Y se comporten como grandes y mejores amigas Hace poco Se anunció que Blackpink Preparaba el lanzamiento del primer documental Light of the Sky Proyecto que se estrenará en Netflix Donde también Selena Gomez tiene un documental Llámalo así Living on the Common Pero dime ¿Tú qué opinas acerca de esto? ¿Te gustaría ver a Selena Gomez con el grupo Blackpink? ¿En el fin de año? Déjame saber tus respuestas aquí debajito En la sección de comentarios No te cortes Y recuerda suscribirte a este canal Dejar tu like Compartir este video con todos tus amigos Y si no te quieres perder ningún video Te pido que actives la campanita de notificaciones Que aparece al lado derecho del botón de suscribirte Para que sepas así en todo momento Cuando suba un nuevo video de tu artista favorito Yo soy Garto Y nos vemos hasta el siguiente video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!